Música Continuamos en este último bloque en mesa de análisis política y actualidad junto con el ingeniero Tramontana consultor en política, amigo de esta casa con quien estamos realizando un análisis sobre posibles candidatos a la presidencia de la república comicios y todas las cuestiones que conlleva el desarrollo electoral que ya se nos viene en el país en este momento estamos ya en proceso preelectoral por no decir casi electoral ¿no habías querido hablar de líderes posibles de derecha? ¿hay alguno de izquierda? si tengo que virar los ojos, subirlos para recordar mi memoria, le digo que no lo tengo presente de izquierda el único que puede ser un abanderado sigue siendo quien está en Bélgica ¿tiene la opción de ser candidato legalmente? siempre y cuando entre la apelación, la aclaración y no sé qué otra instancia se permita podría, creo que hay una rendija, una rajadura muy pequeña para que pudiera solamente él dice que estoy candidato a la vicepresidencia y a correrse ha dicho que todo es pampa ¿a la vicepresidencia no podría? por los condicionamientos que dan para el ejercicio de la presidencia ¿él podría ser candidato a vicepresidente? ¿cuál es el impedimento? las mismas restricciones para el presidente son para el vicepresidente pero él no ha sido vicepresidente, o me equivoco él no ha sido, él ha sido presidente que no puede volver a ser presidente acuérdese que el derecho público es tácito pero él no ha sido vicepresidente pero ejercería la presidencia porque esa es la única condición para que existe el vicepresidente salvo que se muera o sea, la constitución no contempla en un momento dado hasta donde llega el impedimento porque es verdad lo que usted dice imaginémonos una hipótesis remota, lejana que pueda darse el caso y que llegue el señor la pregunta es en ese momento, ¿qué hacemos? por eso no podría me sumo a su idea me sumo a su posición y quitándolo a él pues el espectro de izquierda no cubre con nadie más después de él después de él no, no se me ocurre y a usted se le ocurre algún nombre los líderes de izquierda ¿cómo lo ve a Lucio? caminando pero Lucio no es izquierda Lucio es un gran caminador sí, un populista un populista de otra un populista progresista yo lo veo caminando en la oscuridad o sea, donde nadie va y encuesta donde nadie encuesta el sector rural ahí él tiene yo creo que mucha raíz y solo es un reencuentro Alvarito que sigue exportando banano Otto que se lance a la palestra que se lance que entre ¿sabe por qué? porque usted y yo yo lo voy a invitar esto es divertido yo lo voy a invitar a donde la posición mejor posición que yo tengo en el circo romano allá arriba en la galeta donde usted dice a ver ¿dónde están los gladiadores? allá entonces todo fajándose contra todo y usted es así o así tienen que quedar dos tienen que quedar dos no existe otra posibilidad ahora que los binomios estén bien armados eso es otra cosa y eso creo que usted me va a preguntar ya mismo que haya la posibilidad de que sea mujer con hombre sí creo que haya la posibilidad de hombre con mujer no sé si por favor no conozco muy bien lo que es género pero llega hasta a lo que es sexo entonces quiero utilizar la palabra sexo para no ofender a nadie pero vale la aclaración porque de pronto pueden saltar aquellos que digan que estoy discriminando ¿dónde pienso que están los votos? están en Iquitos y están en Manaví ¿por qué? porque si la concentración del sur de votación como 300 mil votos que están por ahí dándole la vuelta que buscan a alguien que ya ya saborearon a alguien tan solamente que le digan allá está y los votos en Manaví ¿acaso en Manaví no ha habido una obra después de un terremoto? o sea el país es es un país fragmentado Manaví con un terremoto sin solucionar todavía los problemas del terremoto y el Ecuador entero con un problema de COVID incluyendo Manaví y donde creo que todos los legisladores manavitas con la excepción del si no me llego a equivocar con la excepción del asambleísta de suma ¿cómo se llama? ah no acaba de renunciar el señor Mendoza Daniel Mendoza que horrible la situación o sea que con las pruebas con las manos en la masa y todo ha tenido como quien dice ¿qué país va a recibir el nuevo presidente? un país que tiene que empujarlo para adelante un país que tiene que salir irremediablemente a pelear en el escenario mundial un país con potencial para salir adelante un país que tiene que proteger a rajatabla la dolarización un país que tiene que caminar un país que tiene que avanzar un país que hay que salvarlo hay que salvarlo hay que reconstruirlo salió el otro día una publicación que me dejó que me dejó un poco pensativo no la creí pero le consulte usted que conoce de política más que yo definitivamente se comprometieron en un acto social la hija del hermano de Jaime Nebot de Pepe Nebot fue mi compañero aquí en Jaime José Elise Pepito no sé por qué fue mi compañero de colegio y yo lo quiero mucho yo también muchas veces le he dicho Pepito lo estimo mucho la hija de él con un hijo de Guillermo Lazo mucha gente atribuyó que eso era el inicio del pacto Nebot Lazo a mí se me hace duro creer ¿usted qué piensa? Chuso para mí más difícil creer eso para mí créame que particularmente conociendo los Jaime José Nebot Sadi dudo descarto ¿por qué? porque no creo que por ese acto él decline no creo que por ese acto le diga a Guillermo Lazo Mendoza mis votos van para ti no creo definitivamente no creo prefiero pensar que voy a ver algún día de una tumba levantarse un muerto pero el otro lo descarto pero quiero citar algo que vale su pregunta y vale la aclaración algo que usted dijo yo mantengo una tesis y la sigo manteniendo interesante que se nos está escapando en este tema yo siempre he dicho esta elección es la elección como aquella que fue en el 84 la reconstrucción nacional con un frente con el ingeniero Férez Cordero dirigiendo esas huestes sigo pensando que todavía se puede dar un frente de reconstrucción necesario por supuesto pero que no me digan que es un pacto de la Moncloa porque la Moncloa fue sangrienta para llegar a hacer el pacto este de aquí es bueno que hay el otro fue de agua este es sanitario y este es económico y este es de moral y este es de una serie de elementos que por eso le digo después de la ceniza no sé que quede si polvo y después del polvo moléculas átomos no sé esto para mí marca algo que yo no hubiera querido yo no hubiera jurado o sea le digo así no hubiera pensado que podría haber visto esto no solo aquí que el Ecuador a nivel mundial a usted no le interesaría comenzar a investigar por donde van a ir las cosas comenzar a preguntar y tener a los personajes así dentro de su conocimiento político dentro de lo que usted ha investigado tantos años y ha andado en política y ha andado en marketing político y conoce interines que los mortales como yo no lo sabemos a usted no le gustaría o sea que yo vengo de ultratumba más o menos más o menos usted viene de un espacio de conocimiento al que le atribuyen poderes sobrenaturales a la gente que está en los niveles mayores de la masonería etcétera etcétera o sea desayuno con carapacho de tortuga y almuerzo con mandíbula de tiburón más o menos y eso le permite saber todo lo que está en política no le interesaría sentado no ahí sino acá comenzar a preguntar a los actores políticos por donde van a ir y que es lo que quieren hacer me encantaría siempre y cuando a su invitación usted me acompañe si no solo no ese espacio es de usted y yo lo único que puedo hacer es como quien dice el disparo letal el cuerpo a cuerpo el ojo al ojo el músculo a músculo el pelo a pelo ahí si puedo yo ser claro en las cosas sin ser destructivos ni usted ni yo sentamos aquí a que nos cuenten la verdad sin ser destructivos y sin hacer autoxias exactamente no hagamos autoxias porque ya las autoxias ¿por qué? a otro amigo muy querido le tocan las autoxias otro sí se divierte con las autoxias que ya o sea hay que darle chance a todos si me gustaría y le digo y me gustaría que si es que acaso este se puede dar y que ojalá la cámara me enfoque él sea el primer invitado y lo digo así ojalá Jaime José esté escuchando que sea el primer invitado y sabiendo que mi ciclo concluyó con él ese es un desafío interesante sería que nos acepte la invitación bueno que estás aquí estás detrás mío en esta oportunidad por si acaso en foto vamos a hacerlo así han quedado dos cosas en claro que no tenemos un panorama político con nombres definidos pero un panorama político real estamos sobre cenizas como acaba de decir el ingeniero Tramontana tenemos que saber quiénes las van a reconstruir y quiénes las van a agrupar para poder tratar de crear un nuevo país y segundo de que nos va a acompañar de aquí en adelante en política en entrevistas de política hasta que me lo contraten por otro lado bueno no diga que me contratan hasta que me lleven pero no se olvide no se olvide que la condición nuevamente ya no está Jaime José ya lo borraron pero es el primero ahí yo encantado vengo encantado lo vamos a buscar así que Jaime José creo que Alberto le debes una entrevista y yo estaré junto con Alberto preguntando lo que se debe serás bien tratado como debe ser como corresponde al amigo así es al político eso sí te digo implacable te agradecemos profundamente Antonio por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos como lo hacen semana a semana por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa mesa análisis política y actualidad no sin antes dejarles un mensaje el próximo lunes 6 de julio arrancamos con el informativo de la mañana en este su canal y en el que trabajaremos en unidad de acto el canal y la radio de la universidad católica para llevarles el mensaje noticioso el mensaje de conocimiento puro y simple y como debe ser solo algo dígame que la esa invitación de Jaime José sea en carne y hueso no no en zoom no en zoom ni en boom ni nada por el estilo carne y hueso en vivo y directo así lo haremos queda pues entonces en la palestra que iniciemos ese tipo de entrevistas con el ingeniero de Tramontana y esperamos de que la primera sea con el exalcalde de Guayaquil Jaime Nebozade volvemos y nos vemos en otro momento esta es una universidad debería venir claro es una universidad el estudio aquí y no sin antes les dejo un mensaje por la paz busquen la paz practiquen la paz en su quehacer diario y a través de la paz lleguen a la felicidad hasta otro momento ¡Gracias!